Miguel Uribe estalla contra Antonio García por condicionar libertad de secuestrados y dice que el presidente Petro está arrodillado a las guerrillas. El senador del Centro Democrático ha sido uno de los más febres opositores a la política de paz total, que tiene varios frentes de diálogo con grupos criminales. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció de México con bombos y platillos que la guerrilla del ELN dejaría de secuestrar desde el próximo 30 de enero de 2024, Antonio García, máximo jefe de esa organización criminal, aterrizó dicho acuerdo y dejó claro que ese delito se abandonará cuando el Ejecutivo se encargue de la financiación de la guerrilla. Por esa razón, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe lanzó obras críticas contra el comandante guerrillero y contra el presidente Gustavo Petro. A juicio del congresista, lo que se anunció siempre generó más dudas que certezas, y la declaración de García demuestra, según él, que no hubo ningún acuerdo entre las partes. Otro chantaje más. Este es el resultado de una política laxa en contra de la criminalidad. Mientras Petro, arrodillado a la guerrilla, los colombianos sufren las consecuencias. Petro nos devuelve en el tiempo a lo peor de la violencia, dijo Uribe. La molestia del congresista se basa en que el gobierno Petro presentó a Colombia y al mundo el cierre del quinto ciclo de paz como el logro más grande en la historia de conversaciones con una guerrilla en Colombia, por el supuesto abandono del delito al secuestro, pero tal acuerdo, según Antonio García, no existió. El exministro del Interior, Daniel Palacios, también se pronunció por la declaración de García y señaló que el gobierno Petro está dejando que las guerrillas actúen a su voluntad en todo el país. Pagar por dejar de alinquir. Propuesta en común entre lo que propone el gobierno del país y lo que propone el ELN. Sin embargo, esto no es nada diferente a una extorsión con pago anticipado por parte del Estado. No lo adornemos. Llamémoslo lo que es, recuerdo, la definición de extorsión. Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Cuando se negocia con delincuentes, no se puede esperar nada menos de ellos. Es el Estado quien no se puede someter a semejante descaro, dijo el exministro. El comandante del ELN, Antonio García, publicó una carta en la que habló de la necesidad que ve esa guerrilla de que se dé el mecanismo de financiación a ese grupo armado para que éste deje de secuestrar. Ese punto ha estado puesto sobre la mesa de conversaciones en medio de las presiones de la sociedad civil, de que cese esa actividad delictiva como una muestra de la voluntad de paz de los helenos. Ante las presiones, Antonio García respondió que, la suspensión de las retenciones con fines económicos según el ELN en el marco de la prolongación del cese al juego prevista para finales de enero del año entrante. García sostuvo que la ruta a seguir de los diálogos era el cumplimiento de los acuerdos firmados en el comunicado conjunto que publicaron el pasado 7 de diciembre con siete acuerdos alcanzados para la mesa de trabajo entre el gobierno y la guerrilla. Fue justo en ese punto cuando hizo referencia al cese de secuestro como muestra de los avances de las conversaciones. Actividad delictiva, que es uno de los principales mecanismos de financiación de ese grupo armado. El guerrillero afirma que, lo acordado sobre esa suspensión será en el marco de una prórroga del cese al juego bilateral, nacional y temporal. No puede darse por fuera de dicha prórroga, entendiendo que no está firmando ningún cese definitivo sino temporal. Por ahora, nadie de la delegación de paz del gobierno Petro ha respondido a las declaraciones de García, aunque la próxima reunión entre las partes será en enero de 2024 en La Habana, Cuba.